Beggy, you motherfucker, come out Mira las gavetas de la cocina, las jancotas pal carajo No, esa puerta muchacho, ya las abrió Oh, tu la puedes abrir Si, si Y quien carajo va a estar allá adentro A lo mejor cuentan con huesos Eso El hueso El huevo eh Mira esta nevando Pero pusieron estos huesos últimamente bien grandes Uepa Esos son huesos de morero No 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 Esto si yo estoy cagado tengo los nervios en el culo. So tiene freezing temperature in that protector. Te voy a decirle ahora. Tu dijiste oh me. Checate el libro. Mira somebody else died. Se murio el otro. Yep. Ah pues es un asesino. Y cual es el otro? El otro es ghost orbs. No 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 no. Oh so there's ghost orbs? Una, me morí. Me sacio adentro. Me dice puta me morí. Ah pues es un yurei. Ah? Me morí. So es un omi o un yurei? A ti que es un omi. A ti que es un yurei. Ah pues yo me voy para el carajo porque yo no voy a usar esto solo. Que tu crees que es? Ehhhh. Pero tu dijiste que hay ghost orbs. Oh no hay. Eso es un omi. Ah pues lo. Lo fuimos porque yo no me voy a quedar en sala aqui. Ehhhh. Un daño. Pero que nada. Los fuimos.